El cine da posibilidades de vivir varias vidas a la vez. Cada película es una vida que uno hace. Hacer cine es hacer vida. Es una forma de recobrar el pensamiento, la acción, la capacidad de un ser humano que no existe, pero que físicamente está visto en una pantalla que está al frente nuestro y que a veces nos emociona, a veces nos divierte, a veces nos preocupa. Este festival se tiene que llamar José y este festival se tiene que llamar Viva el Cine. Viva el Cine, gracias. Hacer cine es construir mundo. Hacer cine es construir mundo. Hacer cine es una expresión de la vida para mí. Yo creo que hacer cine es pensarnos y pensar cómo amamos y cómo vivimos. Es dejar algunas cosas que tenés adentro para decir sanar. Es tratar de entender el mundo en nuestro lugar en el mundo. Es tener otro par de ojos para ver, otros oídos para oír. Es tener muchas vidas. Para mí el cine es vivir. Es crear nuevas sensibilidades donde antes no había nada. ¡Cinema es la forma de arte de arte del 20 de la antigüedad! El hecho de que yo sea presidente del festival es una circunstancia absolutamente lateral. Yo soy un cinéfilo a quien le encargaron que hiciera un festival agradable, interesante, cultural, creativo. Estar al frente del festival de Mar del Plata para mí es un orgullo. Porque es la función más difícil que me tocó realizar en la vida. Las estrellas son las películas.